mmm... No, realmente no hay nada que me guste. Está el tipo de nuevo en la tienda. No, no, no. Estás haciendo uno de esos directos arrechísimos en el que se meten 700 personas. Entonces tienes que meter tu directo, ¿verdad? Para intentar... atraer a las personas hacia ti. Chupándoles el pito. No te atreverás. Bienvenidos al directo de Solo a Pistola y con personajes aleatorios. Sí, ahora va a estar el Ola Night Mode 500 veces hasta que Nightbot responda. 500 veces de nuevo. Es que creo que ya ha llegado un momento que el que te ha salvado tantas veces que ya no te saluda. Es como, vale, este ya es del directo. Ya, Nightbot forma parte del directo, loco. No, no digo, que te detecta como si fueras en plan ya... O sea, como estás demostrado... ¡Tremalo! 7 kills ya. ¡Mira el directo! 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 Es que si me cargaran... Si me cargaran la novedad... ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué me acaba de... ¿Qué es esto? ¿Por qué a mí? ¿Quién era ese hombre que me miraba hoy? ¿Qué ha hecho ese hombre en la otra vida? ¿Qué ha hecho ese hombre en la otra vida para merecerse esto? What the fuck? Atento Casi es Buenisima, me he flasheado a mi solo Toma Haz la partida No lo he matado Si lo he matado Hemos llegado y le hemos ganado la puta partida Pero Lo he matado, lo he matado, manda la kill Estaba flipando yo, en plan, le he dado justo Y justo aseguramos A ver, a ver Mira que me puse ¿A ti no te puse la cámara en negro completamente? ¿Está aquí, está aquí, está aquí? No, por aquí, por aquí Escucha, escucha, se la lío Es un caballo Ojo, le doy la vuelta No, le he visto, le he visto al cabrón Si, me había visto ¡Ha puesto otro, ha puesto otro! Se la lía ¡Epa! ¡Estaba allá afuera, está allá afuera! Venga Le espero, eh Rápido, a la zona No, no, si ya no hace falta ¿Por dónde es? Le voy a dar, le voy a dar No, no, si ya no están atacando Ya no están atacando ¿Qué es eso? Me ha dado la vuelta el cabrón Me ha dado la vuelta el cabrón Me ha dado la vuelta el cabrón Escucha, escucha Le estaba esperando Mira, mira, mira Mira esto ¿Qué ha pasado? Le estaba esperando aquí Y de repente he escuchado pasos detrás, tío Erling, Erling, cállate Escucha lo que acaba de pasar Dos compañeros se acaban de matar ellos mismos Ah, sí Sí, lo he visto Ellos dos se tumbaron Uno al otro Y yo como que Bueno, dos kills gratis Bueno Full aleatorio Joder, otra vez esta pistola, tío Porque estoy hasta los huevos Quitadme esto ya Me ha salvado la puta amiga El tipo le pega dos paredes Y luego me pega Perfecto En serio el S-King No quería apuntar No sabéis dónde estoy a la cama y luego me pegó un hecho se asusta el pobre se asusta hasta el resto del mundo es como que yo estoy aquí abajo esperando que alguien pase no no es como que yo esté aquí con la cabeza de este hombre en la mira ahora ya te puedo matar es que no tenía motivo para matarte sabes ahora ya tengo te la iba a robar eh le tenía la cabeza en la vida en la cabeza y dije yo le disparo no voy a dejar que mate al ya hay uno para allí hay uno para allí para el fondo del este tío dale con que la coja enséñale quien manda hey asomate jajaja jajaja ab 활 loco lo汽 lo que no loUD loco se fue hecho eh ned que no salga de su casa por qué escúchame el que no salga de su casa por que le va a atropellar camión sabes A mi me ha matado de puta chorra Y a ti exactamente igual Bueno, os habla Bandito de postproducción Antes de continuar con el vídeo, quiero que os fijéis ahora mismo En cuanto le doy al botón de la tabla En los nombres de los del otro equipo Esos son los que llamamos los queridos Stream snipers, más o menos Veréis lo que pasa con ellos Sabes lo estresado que tenía que estar este man Cerco para Para ser completamente calvo A los 8 años, o sea Este man dirigió una agencia de inteligencia en un roble ¿Quién? En un árbol Los chicos del árbol Hostia, es verdad Sí, número 1 Que estaba calvo Ni me acordaba, tío, de esa serie Tú estás muy joven, loco Aquí se llamaba KND Comando KND Ah, vale Gracias por avisar Yo te lo hice Por si luego te interrogan Que no me diga No me ha dicho nadie Así que te lo me he dicho Mira, mira, una rueda No te estoy rusheando, ¿eh? No En absoluto ¿Cómo harías tú eso? ¿Por dónde estás rusheando? Para no hacerlo contigo Perdón, ¿por dónde no estás rusheando? Para hacerlo contigo Te parece que nos ha salido a nosotros mejor rushear Que al resto del universo Cuidado Mátalo ¡Me se inmuta! ¡Me se inmuta! ¡Pero! ¿De dónde viene? No, ya hemos perdido esta ronda, tío Le estoy viendo un C4 ya en el pecho, tío Venga, hombre Que ya ha visto Una y media de la noche, loco En qué momento Yo pensaba que iban así como la... Siete Ya ha visto, la me he hecho más kills, ya Ya lo... Si está ahí esperándote, tío Tíralo una granada No me es así inútil ¿Y tú ha jugado a este juego... ¿A saber cuánto? ¿Y qué chorres es esa? ¿Qué chorres es esa, tío? Master kill Escucha, será una porjaveira ¿Cómo una porjaveira? ¿Cómo una porjaveira? Que no me fije Porque le ha dado un tiro en la cabeza La cabira le ha metido dos tiros en el pecho Y él le ha dado uno en la cabeza en plan Cállate Está a su derecha ¿Conocerá una palabra? Si, realmente... Pareciera que me hubiera escuchado Ahí a tu izquierda No, no está a su derecha, está ahí Se le ha acabado escuchando Le ha acabado de hacer un... Le ha acabado de hacer un... ¡Eh, eh, eh! Se le ha liado, eh ¿Pero qué es esto? El GG y Dead Knight este... ¿No estábamos jugando contra él antes? Hace como dos segundos Ni idea Que sí Que sí Que es el que mató al último en la otra partida Nos está haciendo streamer Ya está Nos están haciendo streamer ¿Qué es él? ¿Qué es él? GG y Dead Knight A ver Que sí, hombre Que lo sé yo Nos ha hecho streamer Sniping, tío? Sí, 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 sí Es el mismo Y el otro El equipo entero es el mismo, tío También El Dolce Kenzo Sí, el Dolce Kenzo Ostras, espérate Sí, que es el mismo equipo El Snow Dog no estaba Pero los demás sí ¿El Dolce? El Aldi tampoco El Leonard Y el J Pues están esos tres ahí Nos están haciendo streamer Sniping, tío Ya está Es que no podemos jugar bien Sin que venga un inútil Hacernos streamer Sniping, tío Es que no se puede, tío Y voy a dejar de hacer streaming ¿Qué problema? ¿Qué problema? Es que ¿Cómo saber quién es De los cinco millones? Un sabio, no, tío Es verdad, tío Es que no, no puedo, tío Dios No se puede hacer streaming, tío Luego, si ahí sigue streaming Y lloráis todos Me mandáis mensajes Y cartas amenazándome Y diciendo Me voy a matar el perro Y nada Te ha robado algún perro Y te lo va a matar Y es que luego Me hacéis streamer Sniping Pues yo no puedo, tío Yo hago lo que puedo Pero no puedo teneros contentos A cinco mil personas, ¿eh? ¡Pero te quieres morir ya! ¡Tío! El Leonard de este Que tiene una mierda De ping increíble Se me ha vuelto a quedar A tres de vida el cabrón Se me ha vuelto a quedar A tres de vida Con su mierda De arma silenciada, tío Está ahí para ti Es que no han reforzado nada, tío Está todo abierto Nos está haciendo streamer No, tío, tío Yo así no puedo La piso ahí al fondo, tío El Leonard de esta Como un pedo, tío Enfrente ¡Ah, pero! Sí, 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 sí El que va al negro Es que nos está haciendo Streamer Snipeing El Gigi Death King Este Me está viendo el stream Voy a acabar el streaming Yo así no puedo Algunos de los streamers Tira 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 Eh, Mido Eh, yo amo Mata el gato Cállate Se acaba de hacer No sé cuándo los kills, tío Pero, pero, ¿qué es este streamer? Bueno, eh Pero, mira el otro Mira el otro Que está, que está En modo ráfagas, el cabrón Ahora ya lo entiendo todo Está disparando ráfagas Por eso me metí O sea, es que una ráfaga De la pistola del back Es que te mata de una Y yo estaba diciendo ¿Cómo me está dejando Al suelo de dos tiros, tío? Pues está jugando a ráfagas, el cabrón Ok Toma, eh Hazme streamer nape en eso Guadalu Toma, hazme streamer nape en eso Eso no está haciendo streamer nape Es que va a ráfagas, el cabrón Ok, quiero ir a la izquierda A la izquierda, cuidado Que no le tengo miedo Oye, ¿y por qué no usas tu pulsómetro Para saber dónde está? ¿Verdad? Cuando pienso como en la prolix, tío Ya estás con tu mierda otra vez, eh Con tu puta mierda Lo ha hecho tres veces ya Lo ha hecho tres veces ya Es que bien te has contado Sí, sí, está riendo por ahí Es que ya Yo pensé que estaba en la escalera Porque estaba por aquí La marca me hacía por aquí Parece que le estábamos haciendo streamer nape al otro Sí, era él No sé, está como arriba del todo, tío Se lo escucha la explosión Exactamente arriba de la puerta ¿Dónde? Exactamente, se ha asomado por la puerta Asómate, asómate Apunta hacia arriba de una Exactamente arriba de la puerta Se ha asomado Hasta el... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está uno de vida, tío! ¡Ya está! ¡Vira el directo, tío! ¡Vira el directo! ¡Ha sido lo que has tenido todo mucho tiempo! ¡No, no, no! ¡Estaba nada ya! ¡Estaba nada ya! ¡Estaba un peido, tío! ¡Estaba un peido, tío! ¡Estaba casi muerto, tío! ¡Le llevo... O sea, a la tierra, al suelo, en general, le ha hecho un hijo, tío! Acabas de meterse a alguien a tu directo y ahora sí te traes el streaming night. Ahora me están haciendo streaming night. Yo te lo he dicho. Ahora sí. Antes no, antes no tenía motivo. Ahora sí. Yo ya lo sé. ¿Qué tal ha tirado en el piso? No puedo echar el bug. Me iba a hacer la misma que te hace a ti, eh. Sí, sí. ¡Pero el puto rato! ¡Pero el puto rato, tío! Ya no cuela, ya no cuela, tío. ¡Eh, no corro! Ahora sí. Le tenemos pillado. Le crepe el cuerpo de Lennar. Aquí, eh. ¡El Lennar! ¡Es que es un pesado, tío! ¡Es un bug! Era bug, era bug. Sí, pero... Bug con silenciador y agachado, entrando por debajo de las puertas, tío. Es un pesado. No sé. Estoy haciéndome un yolo. ¡Oh, una Claymore! ¡Pua, tío! Me ha matado porque no he saltado por la ventana por una Claymore. ¿Te lo has cargado a cuchillo? Sí, sí. ¿Al que estaba afuera que me ha matado a mí? Sí. Estaba recargando y salí. Mierda, me lo he perdido, tío. Me lo he perdido, tío. Ay, le he metido en toda la garganta, loco. Por ahí, por ahí. Yo te lo he dicho. ¡Quédate, quédate, quédate! Yo te aviso cuando pase. La veo, la veo, eh. Estoy viendo tu cámara, estoy viendo tu cámara. Con el drone de eco. Eh, está ahí detrás del este, eh. Ahí detrás del billet. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Con los drones. Hostia, pues. Eh, tendré que limpiar... ¿Cómo se limpia esto? En plan, ¿cómo se abre? Pues lo voy a abrir un día de estos, eh. O sea, ha dado toda la vuelta, ha dado toda la vuelta. Está por aquí, está por aquí ahora. Está aquí, está... ¿Pero será? ¿Se puede ser más tonto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Está ahí, está ahí ahora. Tiene miedo, eh. Tiene miedo. Píllalo un ángulo. No sabe lo que está pasando. No, sigue sin saber qué ha pasado. ¡Tira el C4! ¡El C4! ¡El C4! ¡Tira la secundaria! ¡Fuera! 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 ¡Am! ¡A jugar! ¡Jajajaja! Jojaja, ¡Jajajaja! ¡El mexicano! ¡Ay, qué buen estirinker el nipi, bro! ¡Qué buen estirinker el nipi! Vamos perdiendo y le remontamos Pero que remontada chaval Como jugaban y todo El Lennar siempre hace lo mismo Supermighty otra vez Que nos han hecho el streamer Nightpin inverso Que están en nuestro equipo Que están en nuestro equipo Y Aldi y Snoop Dogg Ahora están en el No fue uno de los últimos que maté Pero que es esto Ahora están en nuestro equipo Se nota que no hay más nadie jugando esta mierda Vamos a darle A ver y no se nos reconoce Tío Que nos han hecho la inversa Ahora están en nuestro equipo Tío ¿Qué ha sido esto? ¿Qué mapa era en ti? Era Oregón Mira 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 ¿Qué me da? Eh 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 ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Somos los que le ganamos ahorita ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Le ha metido un tiro al guardia El Kelso este El Kelso El Kelso le ha metido un tiro al guardia Yo le digo ¿Qué somos nosotros máquinas? Eh 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 ¿Por qué? ¿Por qué me disparas eh rata? ¿Qué ha sido eso? De verdad Encima de que es un millo Así no se puede humillar a la gente Luego te tocan en tu equipo Y vienen a por ti Mira me disparas Una sola vez más Lennart Que te he matado tres veces Por tu puta mierda Eres una rata de mierda Eres una rata de mierda Ya te agacharás Eh puta rata Ya te pasarás por debajo De las puertas Eh puta rata Te va a quitar a Buck Solo por joder A ver que tal te sientas Ah ya agarrao Buck Ah no me ha dado tiempo A quitárselo al punto mierdas Oh se la has quitado tú Muy bien Esto Que se jodan Hazle ti baja ahí Al 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 Lennart Que es un recogal este tío Al Lennart Que es un puto y útil Me la voy a llegar De la manera más Eficiente del mundo Con la Carms Vamos a robarle la kill Vamos Corre 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 Ojo Lo hace Lo hace Lo hace Se ha hecho daño el suelo Se ha hecho daño el suelo Que lo tiran al suelo Que lo tiran al suelo Pero por donde Ah No le mata a nadie Que a Demol lo mato yo solo Claro Pero que Fui yo la carnada Que yo Escucha Yo no lo vi Lo vi cuando Te mato a ti No es tan fácil Abrir una puerta Pistola ¿Sabes? Me cago en la puta Bueno Loco Tus manos Porque son tan grandes Está ahí Está ahí Está ahí Pero si es que lo sé Si es que lo he visto Tío Porque es gorda No Es gorda Mira Se va a comer la mina Se la va a comer Ya había otra de la izquierda Había otra de la izquierda Dale Dale Pulsar Dale Pulsar Que han botado ellos ¿Quién más? ¿Quién más? No Es que han botado ellos Tío Que maldito inútil Por favor Si salimos Buscamos partidos Si salimos Y sigue saliendo Esta gente Seguimos jugando ¿Eh? No puedo No puedo Eso Ahí está Nivel 203 Pero va a poner Los cuatro Está poniendo Si te está poniendo La mierda Esta Mira Está poniendo La está poniendo Ah Se dio cuenta Que tenía que reforzar Déjalo Déjalo Se va a romper Igualmente ¿La quieres romper tú O la rompo yo? La rompo yo Rómpela tú Dale Ahí la está poniendo Rómpela Sota Mete la ponga Rómpela Sota Mete la ponga Ven O sea Se está rompiendo No 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 rompiste No No rompiste Que pensaba que eras el otro Tío Pensaba que eras el tiento Tío Dije yo Me va a ver el que Si me va a hacer tío Tío Le he dado un tiro Y no se ha dado cuenta Me he puesto a mirar Las cámaras Le he dado un tiro Me he puesto a mirar Las cámaras Exacto Te muerto Aquí solo mato yo ¿Es que no me entendéis o qué? Vean Me encantado Lo he hecho Pero no sé ni como lo he hecho Y el otro no sabe ni como entra a la zona Ah que estaba cuestionado ya que estaba cuestionado y yo flipando que estaba cuestionado pero he matado a 3 en esta ruta sigo teniendo es que tengo tengo la intención de meterme debajo de una granada el tipo cuando llegue a una puerta se va es que lo dejamos en la caja que no sale yo casi no lo veo Tengo el que infasta los huevos tío Le estoy quitando los operadores Le estoy quitando los operadores todo el rato tío Pobre hombre Ay dios mio Mira, mira, mira ¿También? ¿En serio tío? Dejalo que se muera Dejalo que se muera para que los multen Dejalo que se muera para que los multen Dejalo que se muera para que los multen Dejalo que me muera Exacto, exacto No me revivas, no me revivas aún Exacto, manténle la vida Eso, eso, eso Adiós, LSE Con placer trabajar contigo Joder, ¿no puede haber una Twitch en estos momentos? Voy, ahora te revivo Venga Have fun, ahora a ver qué hace, máquina Me está trackeando a Jackal Ah, es que ahora cuando te reviven Te reviven con 20 Antes me era con 50 Sí, pero antes Ahora ya está Ya no me trackeé a Jackal Si no hay Jackal Se están, se están estando ahí Lo que no está escrito El tipo no sabe ni lo que está haciendo Solo tiene el pase este Apenas muera Recuerda buscar partida de una vez A ver si nos vuelve un y con ellos 36 de vida la carga Lo tiene cuestionado Lo tiene cuestionado Espérate que le va a ayudar Sí, sí La otra puerta ¡No! Tío, si es que tiene mil balas, tío No tiene que recargar Tío, pero tío ¡Atrás de él! ¡No, atrás de él! No, no Lo ha matado desde delante, tío Sí, sí Pero mira Mira igualito Tiene mil balas, tío No tiene ni que recargar Pero se puede ser más tonto Pero tío, pero tío Loco, yo pensaba que eso era un cadáver Por eso no lo disparé antes Que lo vi ahí Que lo vi ahí Pero pensaba que era el viking muerto